Me voy a dar el cambiazo, llevo el bagazo, me pongo guapo Voy a vestir a la moda, con otra ropa me doy mi taco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Ella me dejó por nada, por ese tipo, tan sonso y loco Dice que ya está acabada, que si la veo yo no la conozco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Pensó que iba a ser viciosa, viviendo al lado de la riqueza Porque estaría tan viciosa, no tiene nada, solo tristeza Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Sé bien que está pensando, que todavía por ella muero Que huichasco se ha llevado, se ha equivocado, ya no la quiero Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Música Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Música 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 Música